¿Deseas enviar una promoción de cliente preferente a alguno de tus prospectos o a tus clientes? Es muy fácil con tu portafolio digital. Solo tienes que hacer lo siguiente. Hay dos maneras de hacerlo. Seleccionando la categoría específica. Si ya la persona te dijo, oye, yo quiero mejorar mi bienestar mental y quiero saber de alguna promoción. Bueno, avanzas al final de los productos y vienen los paquetes especiales de promoción para esa categoría. O lo puedes hacer utilizando la sección de promociones del mes. El primer bloque de la sección de promociones del mes son todos los paquetes especiales para clientes preferentes. Entonces, tocas como siempre el botón azul y vas a ver, por ejemplo, las promociones específicas del mes. Ahorita, en este momento que grabé este video, era la cuestión del buen fin. Y luego vas a ver las promociones ya generales, permanentes, para clientes preferentes. ¿Cómo lo vas a enviar? Es muy fácil. Tocas la imagen, esperas a que sea grande en tu celular. Vuelves a tocar sin quitar el dedo de la pantalla y se va a abrir una ventana que una de las opciones va a decir compartir imagen. A veces sale en diferente posición dependiendo de la versión de tu celular. Y muchas veces, en los celulares un poquito más recientes, ya tienes el botón de WhatsApp. Así que solamente lo tocas, se va directo a tu WhatsApp, escoges a tu prospecto. En este caso, me voy a escoger a mí mismo y me voy a enviar una promoción de cliente preferente. Así que, pues ya lo sabes, puedes utilizar tu portafolio digital para enviar las promociones de esta manera a tus clientes.